Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús les respondió Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me conocen. Hay algunas personas que dicen que Dios no las escucha. Y Dios siempre escucha. Es más, me atrevería a decir que Dios siempre responde. Pero a veces no tenemos el oído lo suficientemente agudizado. Ese sentimiento, más que sentimiento, ese sentido espiritual poco desarrollado. Entonces no somos capaces de escuchar la voz de Dios, de conocer su palabra, de conocer sus designios, de conocer su voluntad. Porque esto toma tiempo. No es fácil entrenarse. Porque algo que me he dado cuenta a lo largo de tantos años de vida consagrada, tengo más de 20 años, es que Dios no grita. Dios susurra. Muchas veces Dios ni siquiera pide, sino que sugiere. ¿Se acuerdan cuando Elías sube a la montaña, y hay terremotos, y cae fuego del cielo, tormentas, y ahí no estaba Dios? ¿Pasa una pequeña brisa y Elías se pone rodillas, rostro en tierra? Porque ahí estaba Dios. Dios es así. Dios no fuerza, Dios no impone, Dios no grita. Dios sugiere, Dios invita, Dios susurra. Hay que estar atento a qué es lo que Dios pide, a qué es lo que Dios habla. A veces nos ponemos en un plan un tanto altanero sin darnos cuenta. Muchas veces, en situaciones difíciles, le preguntamos a Dios, ¿por qué? Pero a veces olvidamos que también podríamos preguntar, ¿para qué? O a veces, inclusive, la respuesta de Dios es el silencio. Y tenemos que aprender a interpretar su silencio. Tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, tenemos que aprender a escudriñar su palabra, a conocer su voluntad. Y también tenemos que aprender a escuchar su silencio, y a interpretar su silencio. Hace una semana celebramos la Semana Santa y leímos la pasión. Dos momentos bastante fuertes. Si es posible, aparte de mí, este cáliz, dirá en Getsemaní Jesucristo. Y en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentaba el silencio de Dios. Pero ni siquiera el silencio de Dios lo llevó a retractarse. Aprendió a escuchar ese silencio y interpretarlo. Todo se ha cumplido. Y en tus manos, encomiendo mi espíritu. Si realmente somos del redil, somos ovejas del Señor. Si realmente nos dejamos pastorear por Él, hay que aprender a escuchar su voz. Y a obedecerla. A veces será fácil, a veces será un poco complicado. A veces tendremos que interpretar incluso sus silencios. Pero también recuerda el Salmo. Dios es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me lleva hasta fuente tranquila si repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces, realmente, podemos confiar en Él. Así que, intenten audizar el oído. Intenten conocer su palabra. Orar para conocer su voluntad. Y cuando haya silencio, confiar en Él. Fíjense mucho. Que yo estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!